¿Vieron que la mamá de Félix se quedó callada con la respuesta que Merve le dio? Quizás la viejecita se imagina lo mismo que ustedes y yo. Más adelante en ese mismo video, Félix llevó a Merve con el médico, pero Félix no se notaba preocupado. Todo lo contrario estaba contento, y otro punto a señalar es que Félix nunca dijo si Merve estaba enferma o no. Yo creo que quizás solo tenía las defensas bajas, porque muchas mujeres en sus primeras semanas de embarazo suelen tener ese tipo de malestares. Algo que llama la atención de Merve es su semblante y su mirada, esos también son algunos signos de una mujer embarazada. Griselda Amina ha dicho varias veces, que los turcos no son muy amigos del aseo personal, y que cuando se bañan es porque van a tener relaciones íntimas. Creo que esta pareja se dio un buen baño, o ustedes que opinan, dejen sus comentarios. También he notado que Merve en los últimos videos sale muy fodonga, muy dejada, y abandonada, con ropa muy holgada, no se si sea por lo de su posible embarazo, o porque siempre ha sido así, solo que antes casi no salía en los videos. ¿Ustedes se imaginan que futuro le puede esperar a un hijo de esta pareja? Lo digo porque ellos son muy flojos e inútiles, Merve no sabe hacer nada, con decirles que no sabe ni guardar los vegetales, tampoco sabe cocinar. Recuerdo que vi un video donde cocino unas merenjenas para la mamá de Félix, y que creen? Que le quedaron duras, y es que las merenjenas no eran frescas, eran merenjenas deshidratadas que para cocinarlas correctamente, se tienen que dejarle mojando en agua al menos unas 6 horas, y Merve no lo hizo, total que las merenjenas le quedaron duras, y la pobre anciana por poco y se le cae la dentadura postiza, pero no solo es una pésima ama de casa, también es una pésima trabajadora, resulta que fue a trabajar al local de Turco, y a las 4 horas de trabajo, ya estaba cansada y por si fuera poco los productos que vendía los estaba vendiendo a mitad de precio, como ven si eso no es el colmo de la inutilidad, y que me dicen de Félix que es aladín turco, solo que este no es estapañoso y es mas agradable que el aladín pakistaní, pero si son igual de flojos, vagos, no les gusta trabajar, y tampoco bañarse, se quejan de todo, y quieren todo regalado. Félix no sabe hacer un simple café, ni poner un árbol de navidad, aunque eso lo entiendo porque son musulmanes y no festejan la navidad. Espero que la ultraconservadora de Gris a mi mano los linche por celebrar tradiciones paganas para el mundo musulmán. ¿Y ustedes que opinan? ¿Creen que Merve está embarazada o no? Dejen sus comentarios.